Cumplimos con lo que nos comprometimos y así se lo hicimos saber al alcalde de Tinajo y con la colaboración del Cabildo de Lanzarote hemos podido resolver una demanda importante que se ha venido haciendo por parte del Ayuntamiento en los últimos años. Hoy es una realidad la obra de asfaltado en la zona de Dolores, reivindicación de Tinajo de hace muchos años y que por fin podemos ver cómo inician las obras de una obra aproximadamente en torno a los 168.000 euros y además de esta obra necesaria de asfaltado para la zona del recinto ferial de Tinajo, la zona donde se desarrollan las fiestas, también hemos sacado adelante el proyecto para pintar a la iglesia como un bien de interés cultural que era necesario. Agradezco todo el esfuerzo que están haciendo para intentar sacar esto porque los temas burocráticos son muy complicados. Gracias de corazón, gracias amigo Alfredo porque siempre está ahí pendiente de lo que va a falta y de verdad muchas gracias y la ley vigente lo agradecerá en el día tuyo que es el día de Dolores. Quiero agradecer la implicación del consejero del Área de Obras Públicas del Cabildo, no ha sido sencillo y por supuesto la predisposición como siempre del alcalde de Tinajo para facilitar y ayudar a que todas estas obras salgan en el tiempo que está previsto para la festividad de la más importante de Lanzarote que es en honor a la Virgen de los Dolores. Gracias. 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 Gracias.